No te cortarás el pelo hasta que me fuera lleno Sin tu pelo yo no entro dentro de tu habitación Porque estoy acostumbrado a la mata de tu pelo Y a entrenarlo de la noche con los ganchos de mi dedo No, no te lo cortes, no, mientras yo vivas Y a entrenarlo de la noche con los ganchos de mi dedo Que lo hicieron por la sala de los ángeles del cielo Con eso mi vida lo quiero Allí yo pueda mirarte que no te cortes el pelo Yo te ruego vida mía si me encuentres que tú Que tu pelo me lo pongan sobre el peso de mi dedo Que lo lleguen entre mis manos como el pétalo sonrede Y lo pueda estar bailando hasta el día en que tú llegues Y te doy palabra de morir con un tentón Y te doy palabra de morir con los ganchos de mi dedo Ay, tu pelo, ay, tu pelo En la selva y la almohada tienen muchos de mis sueños Tu pelo, ay, tu pelo Que lo hicieron por la sala de los ángeles del cielo Por eso mi vida es un tiempo, y yo puedo mirarte que no te cortes el pelo.